Llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí miren el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador voy a la playa, había subido la marea eso, 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 eso y la encontré porque estaba la paellera agarrada entrometí entre las piedras de chipiones en el faro y cuando entré en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y ahora está la vende paellera ah, no, vamos, 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 vamos a ver donde llega el agua llegaba el agua en el restaurante había subido la marea con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla llama a Sevilla